Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Sonia Patricia Varela López. Este vídeo es un vídeo para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, particularmente para la materia de salud pública y epidemiología. El día de hoy vamos a ver las medidas preventivas para las enfermedades crónico-degenerativas, particularmente lo que viene siendo el sobrepeso y la obesidad. Anteriormente ya habíamos visto en el vídeo pasado las definiciones sobre el sobrepeso y la obesidad, pero de igual manera quiero tocarlas aquí en este vídeo. El sobrepeso. Cuando las personas hablan de tener sobrepeso se refieren a que una persona tiene más grasa corporal de la que es saludable. Todos tienen algo de grasa en el cuerpo, pero el exceso de grasa puede causar problemas a la salud. Tener sobrepeso es mucho más que una cifra en la balanza. Los médicos utilizan lo que se llama índice de masa corporal o IMC para decidir si existe o no existe el sobrepeso. El IMC utiliza la estatura y el peso en un cálculo matemático con el que se obtiene un número. Los médicos ubican ese número en una tabla. Hay diferentes tablas para adultos, niños y niñas. El IMC calcula cuánta grasa tiene la persona en el cuerpo, ¿ok? Sin embargo, el IMC en deportistas ahí puede ser diferente. Como el músculo pesa más que la grasa, una persona musculosa puede tener un IMC más elevado, pero no tener mucha grasa en el cuerpo. Del mismo modo es posible que el IMC de una persona esté en el nivel ideal, o sea, bajo, pero que tenga mucha grasa en el cuerpo, ¿ok? Esta definición nos la da de Numerous Foundation, ¿ok? Esa es nuestra fuente bibliográfica para la definición del sobrepeso. Luego vamos a tener también lo que es la obesidad. La obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo. Se diferencia del sobrepeso, que significa pesar demasiado. El peso puede ser resultado de la masa muscular, los huesos, la grasa o el agua en el cuerpo. Y ambos términos significan que el peso de una persona es mayor a lo que se considera saludable según su estatura. La obesidad se presenta con el transcurso del tiempo, cuando se ingieren más calorías que aquellas que se consumen. El equilibrio entre la ingestión de calorías y las calorías que se pierden es diferente en cada persona. Entre los factores que pueden afectar el peso se incluyen la constitución genética, el exceso de comida, el consumo de alimentos ricos en grasa y la falta de actividad física. La obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, artritis y ciertos cánceres. Esto ya lo habíamos visto nosotros en la presentación anterior y ya habíamos visto todos los factores de riesgo que pueden presentarse cuando una persona tiene sobrepeso u obesidad. ¿Cómo se desarrolla el sobrepeso y la obesidad? Bueno, ya lo habíamos visto previamente. Una persona puede tener un peso saludable o estar en un estado de salud óptimo. Sin embargo, si esta persona es una persona que se alimenta de harinas refinadas, azúcares, aceites, además es una persona que se mueve poco, que es muy sedentaria, pues va a tener como consecuencia que va a tener algún tipo de enfermedad cardiovascular y no sólo eso, no es sólo solamente que va a subir de peso, sino que esta persona va a incrementar sus riesgos a padecer diabetes, trastornos del aparato locomotor y algunas otras enfermedades asociadas como enfermedades del corazón o algunos tipos de cáncer. Una medida de prevención primaria sería evitar los alimentos que son altamente calóricos y que son refinados, como las grasas, los azúcares, las harinas refinadas, incrementar el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, hortalizas y además la actividad física. Esa vendría siendo una medida de prevención primaria. Como lo comenté anteriormente, en esta diapositiva se muestran nuevamente las medidas preventivas en una manera de cómo verlo de manera primaria. Consumir preferiblemente alimentos integrales, ya lo vimos anteriormente. Preferir grasas saludables como aguacate, nueces, semillas. Evitar los alimentos altamente industrializados. Evitar las harinas refinadas. Realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día. Moderar el consumo de carnes rojas y carnes procesadas. Esto no lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque las carnes rojas y las carnes procesadas se ha encontrado en el año 2005, se publicó, que son cancerígenas para el ser humano. Estas medidas preventivas para evitar el sobrepeso y la obesidad nos la da la National Hair Long and Blood Institute. Esa es nuestra referencia bibliográfica. Bien importante el incremento de actividad física para tener un estado de salud óptimo. Cuando menos 30 minutos al día se han observado interesantes resultados con al menos 30 minutos al día todos los días. Simplemente con el simple hecho de caminar, ¿ok? Incrementar, como ya no lo mencionan algunos médicos, incrementar el consumo de frutas, verduras, hortalizas, grasas saludables, ¿ok? Como una medida primaria. Luego vamos a tener también como una medida secundaria. Una vez que hayamos agotado el recurso de la alimentación saludable y el entrenamiento, porque probablemente a lo mejor hay alguna persona que se dificulte hacer este cambio de vida. Entonces vamos a tener que existen otras maneras de cómo tratarlo, pero ya sería una manera secundaria. Dice, una vez agotado el recurso de implementar cambios conducidos hacia un estilo de vida saludable sin respuesta positiva por el paciente, se pueden presentar casos en los que sea necesario recurrir a medicamentos aprobados por la FDA que actúan sobre las siguientes partes del cuerpo. El cerebro. Modifican la manera en que el cerebro regula el impulso de comer, reducen el apetito. Tubo digestivo. Impide que los intestinos absorban la grasa de los alimentos que consumen. Una disculpa por eso. No se recomienda el uso de medicamentos para adelgazar como único tratamiento para bajar de peso. Estos medicamentos pueden ayudarte a adelgazar, pero si lo combinas con hábitos saludables y un estilo de vida, puedes bajar aún más de peso. ¿Ok? Tenemos nuevamente esta medida de prevención secundaria que no la está, no la está presentando o planteando el National Heart, Lung, Blood Institute. Disculpen mi inglés. Ok. Y finalmente vamos a tener una medida terciaria que vendría siendo ya algo muy drástico, ¿no? En este caso, National Heart, Lung, Blood Institute nos menciona, algunos casos de pacientes obesos no responden adecuadamente a estos cambios en estilo de vida y medicamentos. Por lo cual, se pueden utilizar estas dos alternativas que se mencionan anteriormente, lo que vendría siendo la cirugía de derivación gástrica, en donde se conecta una parte pequeña del estómago a la parte media del intestino a fin de que los alimentos no pasen por la primera parte de este. De esa manera, se reduce la cantidad de alimento que se puede consumir y la cantidad de grasa que el cuerpo puede absorber o acumular. Tendríamos también la gastrectomía, que se retira gran parte del estómago para reducir la cantidad de alimento que se puede consumir. O la banda gástrica, que se coloca una banda hueca alrededor de la parte superior del estómago para crear un estómago más pequeño y reducir la cantidad de alimento que se puede consumir. Quiero hacer algunas anotaciones personales referente a este tema del sobrepeso y de la obesidad. Y es que médicos como Michael Greger, Neil Bernard, el doctor John McDougall y también el doctor Ticolin Campbell promueven una alimentación integral basada en plantas para revertir la enfermedad cardiovascular y también para revertir y prevenir ciertas enfermedades como son la diabetes, la enfermedad coronaria y cierto tipo de padecimientos. Una nutrición basada en plantas mayormente integral es una alimentación que promueve un tipo de alimentación que es muy saciante para el paciente. En este caso, los alimentos integrales al ser altos en fibra mantienen a la persona muy saciada, de manera tal que con gran cantidad de alimentos fibrosos se pueden reducir esos antojos o esa necesidad de querer estar comiendo compulsivamente por no sentirse saciados. Lo que pasa con los alimentos que son altamente calóricos, que son refinados, como en el caso de las harinas, los aceites, las azúcares y todo eso son alimentos que en poca cantidad son altamente calóricos, no son saciantes. Caso contrario con los alimentos integrales que por ser altos en fibra son muy saciantes y puedes comer en abundantes cantidades y son muy bajos en calorías. Entonces, otra notación que me gustaría hacer es que hace tiempo estuve viendo un programa, un programa que tenía por ahí o que tiene por ahí lo que es Discovery Home and Health y trata ese programa de una problemática que es muy evidente actualmente en los Estados Unidos y ese programa se llama Kilos Mortales. Se trata de personas que tienen un problema de obesidad mórbida en donde ya no encuentran una manera de cómo tratar a los pacientes y se les somete a un tipo de cirugía en donde se les hace más chico el estómago o se les hace por ahí una banda gástrica para que el paciente no pueda comer una cantidad abundante de alimentos. Estos casos ya son casos muy extremos pero son parte de un tipo de medida pues no sé si llamársele preventiva pero ya en un término ya terciario o sea ya cuando ya no se puede hacer nada más por el paciente. Entonces se recurre a este tipo de situaciones. Vamos a tener varias maneras de cómo prevenir o cómo tratar esta enfermedad porque es una enfermedad el sobrepeso y la obesidad ya vienen siendo parte de aquellas que son consideradas como enfermedades entonces vamos a tener en el punto número uno la opción de cómo prevenirla o cómo tratarla que vendría siendo integrando hábitos de alimentación saludable y ejercicio o deporte ahora sí que comer mejor moverse un poquito más esa sería la primera alternativa luego la segunda alternativa ya sería por medio de medicamentos que supriman ese deseo de comer o aquellos que eviten que las grasas se acumulen ok esa sería una segunda opción y ya el caso más crítico vendría siendo este tipo de cirugías que como anteriormente se los mencioné que se ven o que podemos ver por medio de los documentales o vídeos que maneja Discovery Home and Health donde ya se les hace a los pacientes una banda gástrica o se les se les achica el estómago ok pero qué necesidad hay de llegar a estos puntos o sea qué necesidad hay de llegar a estas situaciones si podemos prevenirlo o revertirlo por medio de la nutrición y por medio de la actividad física entonces hay que considerar bastante verdad que considerar bastante el aspecto nutricional de que si podemos si podemos tratar este tipo de enfermedades implementando cambios en la alimentación en el estilo de vida si es posible bueno una cosa más una cosa más que importante que creo que hay que acotar aquí es que también cuando llegan cuando los pacientes llegan a este tipo de enfermedades o sea lo que viene siendo el sobrepeso la obesidad y en casos extremos la obesidad mórbida yo agregaría otro tipo más de tratamiento que vendría siendo un tratamiento psicológico un tratamiento psicológico porque la gran mayoría de estas personas y lo he visto en personalmente con con gente llegada hacia mí familiares amistades y lo he visto también en estos programas que anteriormente mencioné de Discovery Home and Health que la gran mayoría si no es que todas las personas que están teniendo este problema de sobrepeso bueno a lo mejor los de sobrepeso no tanto pero por ejemplo las personas que ya manifiestan obesidad y obesidad mórbida son personas que tienen un problema psicológico un cuadro psicológico generalmente son personas que han sido abusadas o generalmente han sido personas que han sido rechazadas pues a lo mejor por alguna relación sentimental que hayan tenido y hayan sido rechazadas o en todo caso son personas que han sido abandonadas entonces yo agregaría también a este cuadro la opción de tratamiento psicológico para la persona cómo darle una atención hacia esa persona de manera por medio de pláticas con algún en alguna terapia con algún psicólogo para que puedan atender verdad tratar de esa manera no solamente enfocarnos en la alimentación enfocarnos en algo más holístico en algo integral alimentación ejercicio y terapia psicológica creo que ese eso era lo que me faltaba entonces yo les agradezco muchísimo la atención a esta presentación probablemente me extienda en otro vídeo más para aquí para el canal hablando sobre lo que es la obesidad mórbida hablando sobre de opciones para cómo tratar la enfermedad mórbida y sin más les agradezco muchísimo las atenciones me despido nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego